La Gobernación y la Alcaldía de La Paz ultiman detalles para los operativos, así controlar la prohibición de la quema de fogatas en la noche de San Juan. La actividad es conjunta con los gobiernos autónomos municipales La Paz, El Alto, región metropolitana. Sin embargo, en las áreas rurales se ha hecho llegar el instructivo en el 62 para que puedan cumplir este decreto departamental. El municipio de La Paz desplegará 400 funcionarios para controlar en 14 puntos la prohibición de la quema de fogatas en la noche de San Juan. Los ciudadanos que sean sorprendidos quemando serán pasibles a sanciones pecuniarias. El monto es de aproximadamente 100 a 200 bolivianos y obviamente lo que nosotros debemos evitar es que se pueda generar las multas, pero sí los funcionarios van a estar portando sus boletas de multa para que se pueda hacer la cancelación respectiva.